Desde Brasil a Ecuador, incentivando la micro y pequeña empresa, se darán charlas de marketing y gestión empresarial, atención al cliente y pautas para formar su empresa. Aprenda a cortar todo tipo de ropa, desde interiores, faldas, ternos de vestir, como se hace en las industrias en solo tres días, camisas, pantalones, blazers, calentadores y mucho más. No pierda esta oportunidad, crea su propia empresa, Cupos Limitados, 23 y 24 de agosto, informes en Cámara de Comercio de Quevedo, en la séptima, entre 7 de octubre y Bolívar, o llame al teléfono 099 40 69 977.